Algo que está viralizándose en redes sociales últimamente, Manu, es y tiene que ver con el presidente Gustavo Petro y una persona con la cual lo vieron en Panamá, al parecer. Y esta vez en allá parece una barraca novela, mejor dicho, para sacar balcón y maicitos. Esta es una de las novelas de nuestro país. El fin de semana pasado se dio a conocer un video donde se veía presuntamente al presidente Gustavo Petro de la mano al presidente Gustavo Petro, de la mano de una persona. Pues resulta que, no se habían pronunciado frente al tema, se especuló iniciando la semana que esa persona podría ser un transeúnte, un transeúnte. No, una presentadora trans que lo acompañaría. Esta presentadora se habló de decir, no era yo, yo no estaba en Panamá. No hablo directamente del video, pero dijo, no estaba en Panamá. Ella dijo, no era yo. La verdad, yo no estaba en Panamá. No, dijo, no estaba en Panamá. No, era otra. Pero acuérdate que ella ya es una persona que es transgénero. ¿Ya ella es una persona? No, es una transgénero. Es decir, ella ya se identifica como una mujer. Pero ella dijo, no era yo. Yo no estaba en Panamá. Ahora, por fin, se dan a conocer, digamos que, comentarios sobre el tema a través de la red social X del presidente Gustavo Petro, quien no se había pronunciado frente al tema. Les voy a leer dos apartes, porque no habla puntualmente de los videos. Pero habla de los mensajes que ha recibido, que según él son agresivos y bastante fuertes. Entonces, primera parte de lo que escribió Gustavo Petro, porque es bastante largo y les quiero sacar estos dos pedazos. Dice, Estos miles de mensajes transfóbicos que han estallado en manos de una sociedad de derechas profundamente excluyente, ignorante y discriminatoria, deben ser rechazados por el presidente. Transfóbicos se refiere precisamente a todos esos mensajes que agreden o rechazan a las personas transgénero. Sí, señor. El mensaje continúa y, como les digo, es bastante largo, pero concluye de esta manera, que creo que son las palabras más contundentes frente al tema de parte del presidente Gustavo Petro. Y dice, Yo soy heterosexual, pero jamás escucharán o leerán de mí una palabra transfóbica, porque no solo dejaría de ser hombre, sino humano. Este es el primer pronunciamiento que se conoce por parte del presidente frente al tema. Porque, como les digo, a pesar de que no lo toca directamente ni dice, era yo, no era yo, yo no estaba en Panamá, el video, no. Dice simplemente que rechaza estos mensajes de odio que hay en redes sociales. Pero yo sí tengo que decir una cosa, Marta. Hable usted primero que yo, pues. ¿Qué va a decir, Marta? Es que independientemente de la intimidad de cualquier persona, sea funcionario o no, todos tenemos derecho a nuestra intimidad. Lo que sí ha causado gracia, primero porque el tema se ha, pues se ha vuelto muy polémico en redes sociales. Pero no sé si ustedes han visto la cantidad de memes que se han generado. Y como estos últimos meses han sido los meses de las grandes infidelidades en redes sociales para grandes artistas y demás, me llamó mucho la atención un meme donde aparece, por ejemplo, Shakira, Karol G, Aida Merlano. Cuidado. Cuidado, Marta. Kazoo. Cuidado, cuidado. Y aparece la carita de nuestra primera dama, Verónica Alcocer y lo titulan el meme como Hay espacio para una más. Y sigue la cantidad de memes regadas en redes sociales. Pues increíblemente. Yo siento que a raíz de eso, por eso es que, pues, decidió como pronunciarse sobre el tema. A ver si a ellas cortan. Yo sigo reflexivo, Manuela. Sí. Yo creo que... Mándese, manda el pere, espere. Yo creo que... Espere, tranquilo. Listo, póngalo, pues. Acuérdense que la mujer que relacionaban con los videos del fin de semana era Linda Yepes, que era presentadora de entretenimiento y cultura de nuestro país. Y una mujer transgénero. Sí, ella es la que dice, no era yo. No fui, no estaba en Panamá. Señores, yo creo que tenemos suficientes problemas como país. Sí. Como sociedad. Sí, de acuerdo. Como compatriotas, tenemos suficientes percances. Sí, señor. Suficientes situaciones para preocuparnos, como para estar juzgando o adentrándonos en las intríngules de la sexualidad del primer mandatario de los colombianos. ¡Eso! Ahora, 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 ahora. ¿Cómo es que se llama la supuesta presentadora? Linda Yepes. Linda Yepes. En el video no se ve claramente si es o no es. Exacto. Lo mismo que con Brasil. ¿Fue gol de Yepes? Miremos el video. ¡Ja, ja, ja, ja!